Bueno, la verdad que muy contento por los chicos y por mí, una gran experiencia que me ayudó a crecer también como piloto. Nunca había corrido, es más, es la primera vez que se hace en Argentina un evento como este, los 500 kilómetros de la Rotax. Para mí era nuevo el karting, el circuito y, como dijiste vos, estas características de la carrera. La verdad que no fue bien, yo probé los días previos a la carrera, los otros chicos también que corrieron conmigo. Y la verdad que, bueno, como te digo, fue una gran experiencia, una carrera muy larga, muy larga, donde la verdad que la carrera más que nada se ganaba en boxes y en estar en pista, girar con ritmo, no en ir a fondo, porque, bueno, el físico no te podía aguantar. En nuestro caso somos chicos, había pilotos más grandes que quizás aguantaban el físico. Y la verdad que la carrera se desarrolló muy bien, la alargada fue tipo Le Mans, los kartings se engrillaban en 45 grados en la recta y los pilotos, aproximadamente una distancia de 15 metros, corrían al karting, se subían y arrancaban. La verdad fue una carrera muy larga, de muy larga duración, 6 horas, así que nos fuimos turnando con los chicos. Y, bueno, la verdad que llegar a ser nuestra categoría fue, la verdad, muy positivo por ser la primera carrera. Bueno, un trabajo en equipo porque eran 3 pilotos por karting. Sí, 3 pilotos por karting, cada vez que el combustible del karting se terminaba, un piloto entraba y se subía el otro, sí. Bueno, hubo algunos inconvenientes que hicieron que se retrasaran un poquito, algunos inconvenientes mecánicos. Sí, más o menos en la vuelta 80, yo vendría girando 50 vueltas, un neumático se arrancaba de desinflar por la mitad de la tanda y yo hago un trompo a causa del neumático. Y también el karting se había quedado sin batería, recordemos que los Rotax tienen un arranque eléctrico, así que no lo pude arrancar y perdimos varias vueltas haciendo las reparaciones. Bueno, después fue todo estrategia para poder empezar a escalar nuevamente posiciones. Sí, sí, en esta carrera te permitían 3 juegos de neumáticos, como habíamos perdido muchas vueltas por estas reparaciones, decidimos correr toda la carrera con el mismo neumático, lo que se notó en el manejo del karting, pero bueno, eso nos ayudó también a remontar un poco de vuelta ya que los otros entraban a cambiar neumáticos. Bueno, parece que el asfalto te sienta bien, ¿cómo estás con eso? Sí, la verdad que sí, ya hicimos otro podio en la Paco, lo que es positivo, vamos por un 2019 así, tratar de ver si podemos estar adelante del campeonato de la Paco, y la verdad que a mí me gustó mucho y vamos a intentar seguir en el asfalto. ¿Tienen la intención de meterse en otro tipo de pruebas como esta, si es que se empiezan a hacer más seguidos en Argentina? Quizás si los 500 kilómetros tiene alguna otra edición, quizás si tenemos alguna invitación, recordemos que es con piloto invitado, sí, la correremos, sí. ¿El 2019 ya está proyectado sobre el karting? Sí, sí, vamos a intentar hacer, como te digo, toda la categoría Paco, y bueno, después ver si podemos hacer alguna única carrera en una otra categoría, si se llega a dar. ¿Seguís soñando en grande? Sí, sí, obviamente, como cualquier piloto, sí. Bueno, mucha gente atrás de estas carreras, toda la familia acompañando, como siempre. Sí, siempre la familia acompañando, quizás ahora que se corren Buenos Aires muy lejos, algunos no pueden ir, pero la verdad que sí, muy contento porque detrás de todo esto está la familia, sí. Bueno, a ver si viene un parate durante el verano. Sí, vamos a parar un poco, veníamos con varias competencias de tierra y asfalto, así que bueno, un descanso en el verano.